La persona con la que se quiere comunicar no está disponible. No, está apagado. ¿Dónde estará? No lo entiendo. ¿Cómo se fue y por qué? Vamos, Volkan. Siempre has cuidado muy bien a la hija del Señor. Señor, ¿se habrá ido de nuevo a la mansión Kamai? Ah, la próxima vez pido permiso. Hija, ¿por qué te vas y no le dices nada a nadie? Estábamos muy preocupados. Ya ustedes no deben preocuparse por mí. Yo he decidido vivir. Mejor dicho, encontré la forma de hacerlo. Ven, siéntate y hablemos. No hay nada de qué hablar, tío Metin. Hoy necesito que me acompañes a un lugar. ¿Dónde? A la famosa Fundación Kamai. Oh, vamos. ¿Y qué piensas hacer por allá? Debo cerrar este ciclo para seguir. El juego apenas comienza. Vine por Varys a compartir con él. No conozco a mi sobrino. Y por eso fue que vine. Adelante. Acaba de llegar la mujer que insistió en verla hoy. ¿La hago pasar? ¿Es una molesta anciana? No, es joven. Y es muy bonita. De acuerdo, hazla pasar. Bienvenida, soy Yaida Chamay. Seren Oscar. Encantada. Tome asiento. ¿En qué la puedo ayudar? Por ahora en nada. Para ser honesta, hoy no estoy de humor. La recibí por respeto a nuestros amigos en común. Disculpe. Entonces no le quitaré demasiado tiempo. Directo al grano. Por favor. Como sabe, estoy aquí para donar. Para comenzar, deseo donar un millón de liras. Señora Yeren, esta noble donación que hará. Créame, nuestros pequeños estarán muy felices gracias a usted. El dinero no es suficiente para ser feliz a alguien. Esos niños no tienen madre. No tienen padre. Están solos. ¿Es así? Pero le damos a cada uno de ellos el apoyo que necesitan. Créame, cada centavo que dé se usará para eso. Lo sé. Créeme que si no confiara en la Fundación Chamay, no estaría aquí. Hablemos de los detalles. ¿Le parece si lo hablamos en la cena? Así le puedo presentar a Le Man Chamay, nuestra fundadora. ¿Esta noche? Siempre y cuando usted esté de acuerdo. Tendremos una gran cena en casa. ¿En su casa? Discúlpeme. No sé si será apropiado. Podremos conocernos. Estoy de acuerdo. Será un placer. Sí, yo leo. Sí, yo lao. D Stacy. Sí. 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 Gracias por ver el video.